Y para todo el país Luz y fieles Déjame quedarme con tus besos Déjame enredarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado O si quieres vamos paso a paso No hace falta el luna si está tu sonrisa La noche es perfecta para ser cullarita Decidiste quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme entre ni un segundo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Tocame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero serte muy feliz Y ser tu novio para siempre Tocame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero serte muy feliz No hace falta el luna si está tu sonrisa La noche es perfecta para ser cullarita Decidiste quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme entre ni un segundo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Papachito, métale, métale Hace falta la luna si está tu sonrisa La noche perfecta pasa en cucharita Decidete quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero apartarme de ti ni un segundo Quédate conmigo Para dormir en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo La noche está para hacerte cucharita Ay amor, ay amor Na, 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 na Y ser tu novio para siempre Ay amor, ay amor Quédate, quédate, quédate conmigo Oh 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 Sumg Gracias por ver el video